Jornada 2 Liga MX, bueno, Puebla estuvo a punto de lograr lo que muchos hemos querido en estos tiempos que por fin le ganen al Cruz Azul y los bajen de esa nube que ni ellos mismos creen que están porque Cruz Azul no es un equipo que va a ser campeón, va a errar algunas cosas y en cualquier momento va a perder y en la final se encuentran a la América cuidado, ya saben que América le sabe tener una hegemonía pues fuerte porque Cruz Azul es ese chico en estancias finales más cuando es el América por su parte Juárez ganó a Necaxa, este Necaxa pues viene muy mal pero bueno, hay que destacar a Malagón que pues es un gran portero y que tiene mucho futuro por delante si Tigres 1-1, Pachuca, hay que analizar las vertientes que tiene Tigres porque no es posible que de nada sirve que le hayan quitado a Leo Fernández, a Toluca si no lo ocupan, entonces que demonios lo trajeron si no lo van a ocupar América 4-0 Tijuana, América sigue siendo líder del torneo, quiere proponer pues un juego ofensivo juegan mal pero sacan resultados y eso es ganancia para el equipo amarillo por su parte Toluca 3-2 a Luis, pues Toluca se vio más o menos juegan de la porquería más en la cuestión defensiva, pero todo va a girar en lo que haga Rubens Zambuesa porque si Rubens no tiene la pelota, Toluca simplemente queda pues a placer para que sea goleado y destruido y más teniendo en la defensa a alguien como Gastón Sauro ahora bien, vamos a hablar de Querétaro 1-1 con Mazatlán Mazatlán arrebatando puntos en la corregidora, sacó un punto sólido vamos a ver cómo le va contra los diablos rojos del Toluca allá en Mazatlán ahora bien, Santos 2-0 Chivas, Acevedo es una realidad, créetela porque lo hiciste bien, solamente te falta tener confianza y madurez que no te inflen como otros jugadores y todo estará perfecto para ti Atlas 1-2 Pumas, ya sabemos que Pumas pues tiene sus hombres referentes, caso de Dineno no de Talavera, de Dineno, ya no es lo mismo este González pero bueno, hay que destacar a Dineno León 0-1 Rayado, Rayados me quedo debiendo sin embargo el golazo de Luis Montes es muy hermoso suscríbete, nos vemos el martes a las 22 horas en vivo en página de Facebook Daniel Comentarista, bye